Estuviste la semana pasada en la travesía para llegar al lago escondido, uno de los lugares más bellos del mundo, al que tiene acceso Joel Lewis, el magnate amigo del presidente. ¿Cómo fue esa travesía? Antes te digo, me parece que estás mal informada porque Macri dijo que hay un camino maravilloso. Sí, dijo que gracias a Lewis se llega bárbaro. Claro, bueno, tres meses antes estas personas que llevan adelante esta marcha que nosotros como cura apoyamos y yo fui en nombre de los curas apoyando este reclamo. Pero hace tres meses ellos hicieron ese camino que decía Macri, el camino de alta montaña, tuvieron que caminar durante tres días, toda gente especializada, porque eso no lo puede hacer ningún ser humano. Así que el vecino no llega. Exactamente. Bueno, y esta vez era ir por el camino que la justicia hace nueve años dijo, que es un camino público y que tiene que tener acceso todo el mundo para poder llegar al lago escondido, que todos sabemos que los lagos, que los mares son propiedad de todos los argentinos. Bueno, el viernes hubo amenaza a gente del lugar que apoyaba esta marcha pacífica. Se le dijo si querían otro Santiago Maldonado, lo cual es muy fuerte. Esa frase nomás es muy fuerte. Al día siguiente, que era el día de la marcha, siete horas de diálogo con la jueza del bolsón, la jueza del lugar, para acercar posiciones, donde finalmente el abogado Joe Lewis permitió que por ese día siguiente, el domingo, pudiéramos ir con nombre, apellido y DNI, un listado para llegar al lago escondido. Entre otras cosas, nosotros íbamos con, o yo iba con una virgencita de Luján, patrona de la Argentina. Entonces uno de los motivos era, bueno, no está mal que se haga una celebración, pero a ver, nosotros no íbamos a una celebración religiosa. Nosotros íbamos a decir, la virgencita también dice, eso está en el Evangelio, Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los pobres, llena de bienes a los ricos, los despide con las manos vacías. Veníamos a decir, eso, con esa imagen allá. Bueno, se pudo entrar el domingo, pero hoy sigue todo igual. Eso no es un piquete. Ahí no hay gendarmería que reprime. Y sí se reprime a siete mapuches que cortaron por un rato una ruta pidiendo la libertad a uno de sus dirigentes. Esa doble vara es la doble vara de los ricos que creen que el país es suyo.